Bienvenidos a esto que es Comic Cake Antes de comenzar no olvides suscribirte, compartir, darle me gusta a este canal Es muy muy importante, así que sin nada más que decirte, ahora si vamos Milagro en la celda número 7 Es una película que se estrenó en el 2019 pero que gracias a Netflix Ha tomado muchísima mucha popularidad hoy en día Estando en el top número 1 en muchísimos países en la plataforma de Netflix Basada fuertemente en la cinta coreana del 2013 Se podría decir que es un remake de esa película, con el mismo nombre Esta película sigue la historia de Memo Un padre con discapacidad y su hija llamada Ova Ambos son separados tras una serie de sucesos Memo se ve involucrado en un crimen que él no cometió Y veremos la travesía que tendrá que pasar para poder estar juntos nuevamente Si, es una película bastante emotiva y bastante interesante Y en este video voy a hacer una crítica, un análisis de esta película Y vamos también a hablar, explicar un poco el final de esta película Si tú no has visto Milagro en la celda número 7 Ten muchísimo cuidado con los spoilers de este video Porque va a contener bastante, bastante spoiler Ahora sí, vamos a lo que venimos Aunque esta película es de cierta forma un remake de una película coreana Y nos da una sensación de haber visto esa premisa antes En Yo Soy Sam, película estadounidense Tiene su estilo propio muy marcado Bastante, bastante marcado su estilo propio La película perfectamente funciona sin tener que tomar ideas recicladas O rozar con ideas cliché O tomar ideas de estas películas O de esta película mencionada Totalmente tiene su estilo al 100% Y tiene su propia alma Tengo que mencionar y hacer bastante énfasis En que hablamos de una película turca Por lo tanto, quizás por los prejuicios o muchas cosas Pensamos que el cine bueno solo viene de Estados Unidos, de Europa o de Hollywood Pero últimamente el cine nos está callando a muchos La boca incluyéndome Mostrando que las películas buenas Las películas increíbles Pueden venir de cualquier rincón del planeta De hecho, incluso me retumba muchísimo en la cabeza la frase muy famosa de Ratatouille No puede convertirse en un gran artista Pero un gran artista puede provenir de cualquier lugar Y sí, creo que hoy por hoy esto retumba muchísimo en el cine Así que hay que tomarse bastante en cuenta Por lo tanto, esta película sin duda alguna Puede quedar muy bien parada junto con superproducciones E historias increíbles de Hollywood Así que un punto muy bueno ahí Muy bueno el punto por la calidad No te vas a preocupar porque se notan las ganas Se nota la producción Se nota, pues vaya, esta alma impregnada a la película Vamos a hablar un poco más de los personajes que tenemos o que vemos en esta película En primer lugar, honor a quien honor merece Tenemos que dar el mérito a quien lo merece Interpretar a una persona con habilidades diferentes Y que logre ser convencente y tierno Créeme que tengo entendido Es algo que no es muy sencillo de lograr Realmente no cualquier actor logra esta conexión Como este sentimiento o transmitir este sentimiento Y por el otro lado tenemos a Ova Otra super, creo que una muy buena actriz Que sin duda alguna logra robar bastante pantalla Cuando se debe de hacerlo Y sí, también es un punto bastante, bastante bueno a favor Si tienes una conexión tan buena entre tus personajes principales Tienes ya mucho trabajo hecho Y es justamente, creo que esta conexión tan real, tan auténtica Entre estos dos actores Que nos hace sentir más profundamente los momentos tensos Y sí, hablando de momentos tensos Esta película no sabe crear estos momentos fuertes Estos momentos emotivos Se sienten bastante reales La injusticia se siente tan palpable Y hace a su vez una muy buena crítica A la corrupción que existe en la sociedad También como el sistema se aprovecha cruelmente de las personas Y luego nos pones a estos dos personajes tan buenos Tan emotivos En este ambiente tan hostil y tan cruel Te hace sin duda alguna sufrir sí o sí También me agrade bastante mucho mucho El hecho que los personajes se ven envueltos Los personajes secundarios Se ven envueltos dentro de este lío familiar Y que evolucionan conforme avance esta historia Vemos que los personajes secundarios Son la parte como esencial de la historia De hecho me atrevo a decir Que son los que llevan la película de un lado a otro Manejan la película en cierta forma Gracias a sus acciones en esta historia Todo personaje es fundamental Incluso gracias a la existencia de un personaje secundario Que de primer momento puede parecer que no pinta nada Esta historia logra encontrar su desenlace Y sí, tampoco no podemos dejar de lado A este personaje antagonista Creo que ese es el punto más bajo que tiene la película Pues aun cuando tenía la confesión de que Memo era inocente Él seguía en este papel de malo villano Y puedes decir Está bien, es justificable Por el dolor de la pérdida de su hija Y quería encontrar un culpable Pero desde el momento uno de este personaje Se mostró como el malo malote de la película Me gustaría ver más que el antagonista O quiero pensar más que el antagonista Directo de esta película Es la corrupción Es el sistema nefasto que se maneja en este país Y estoy seguro que el director Muy intencionalmente hace esa crítica Muy que muy directa Sin duda alguna esta película nos hace Como mencioné Una crítica fuertemente a un sistema penal Que es obsoleto o es nulo O simplemente nefasto Desde los ojos de lo más inocente Que puede tener una sociedad La niñez y la pureza Esta historia familiar Si bien es una idea que se vio ya antes No por eso es algo repetitivo No por eso es algo reciclado Es una idea fresca Es una película fuertemente conmovedora Y que deberías estar viendo ya en este momento Así que sí Pasa un buen rato viendo esta película Y ahora hablemos un poco más del final Vamos a excavar un poco más este final En el inicio de esta película Vemos la escena de una chica Que está a punto de casarse No es hasta el final Que nos enteramos que es la mismísima Ova Recordando esta triste historia Que tuvo que pasar con su padre Sabemos que gracias a la ayuda Del director de la cárcel Y el comandante Y los reos Memo logra escaparse Y vivir con su hija De hecho es muy emotivo la escena En la que Ova Ya grande Recuerda a Jarvay El hombre que se sacrificó Y ejecutaron el hogar de su padre Como dije Personaje secundario Haciendo bastante importancia en la película Y es importante este personaje Y la conexión que tuvo con Ova Aunque no es muy claro Parece ser que Jarvay Directamente fue el culpable De la muerte de sus hijos De hecho El padre O el que estaba ahí en la cárcel Antes de que lo fueran a ejecutar El mismo menciona Que cualquier pecado que haya hecho Lo pagó Ya lo pagó Con lo que está haciendo Y creando una teoría Podemos pensar Que el hecho Que haya sentido Esta enorme conexión con Ova Esta necesidad de salvarla Es por el hecho Que ella Y solamente ella Notó el árbol En la pared de la cama De Jarvay Y esta misma alusión A el árbol La vemos en un recuerdo Sueño de Jarvay Donde escucha la voz De su hija Y se ve un árbol La razón por la cual Jarvay veía tanto Este árbol en su pared Es porque le recordaba Ese lugar con sus hijos Ese lugar especial Y después de tener este sueño Decidió enmendar su pecado Haciendo que Ova y Memo Lograron estar juntos ¿Qué pasó después del barco? Y de que escaparan Ova logró crecer Y por su expresión en la cara En el momento final de la película Puede parecer que Memo Para ese punto ya falleció Y por eso es que está recordando Esta historia Con mucha mucha melancolía Minutos antes de casarse Así que seguramente tuvieron Una historia muy buena juntos Lograron crecer juntos Hasta el punto que él falleció Y ella se casó Así que sí Tuvieron mucha tranquilidad Después de tanto caos Me gusta pensar Que tiempo después Los reos De igual forma Lograron salir Y gracias a lo que vivieron con Memo Cambiaron su forma de actuar En especial Askor Roslu Disculpen Mi Mi intelecto Para pronunciar nombres Turcos Askor Roslu Fue el que Creo que Abiertamente Menciona A su esposa Que piensa reformarse Desde ya Y saliendo Será un hombre diferente Y sí Creo que es un desenlace Muy Agradable Para los reos Agridulce Para los reos Y agradable Para Memo Y Oba Como dije Esta película Es muy noble Con sus personajes Y muy emotiva Y muy increíble Y que debes estar viendo Sí o sí En este momento Coméntame ¿Qué opinas De esta película? Que te gustó Que no te gustó Comenta todo Aquí abajo No olvides que te puedes suscribir Dejar tu comentario Tu pulgada arriba Absolutamente todo Nos vemos Hasta la próxima Si te gustó el video No olvides comentar Acá abajo Suscribirte Y sobre todo Dejar tu pulgada arriba Como siempre La sexy voz Que escuchaste Es de Comkin Hasta luego